10. Vibra en positivo Cuando medites debes conseguir llegar a un punto de vibración positiva. Algunos maestros incluso aconsejan que termines tu meditación solo en ese estado o que no la termines hasta conseguir el estado de positivismo. Antes de empezar a meditar ten presente cuál es el estado que quieres conseguir. Incrementa la vibración positiva en el corazón. Extiende este estado después de la meditación. Vibra en positivo a lo largo del día. Es tu estado de ser y tu derecho de nacimiento.